¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues... Estem a... A Sitges. A l'hotel Meliá. Allí vam veure... Martyrs. Remake. ¿Está mal? I ahora estamos aquí a l'hotel Meliá y se supone que... en algún momento determinado una tauríeta parece un famoso... Perdona, vamos a grabar la película esta del Camp... del Campador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¡Ah! 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 Ama! ¡Ah! 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 para comprobar y no sé, a demás veremos qué pasa Tengo ganas de tallarme el campo y ponerle una capsa de cartón Bueno, venimos de ver Seven Se ve la hostia, el cine se ve brutal una película que me encantaba de pequeño pero creo que me están a punto de atropellar y bueno, la cine se ve una experiencia coñonada y ahora vamos a... vamos a buscar un lugar para comer ¡Pacalarre! 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 ¡Pafú! 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 ¡Ah, esto también es Sitges! La gente es Sitges como muy... pequeñas, claro ¡gol! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Seven! 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 ¡Noooooo!